Asegura ser inocente y que fue denunciado por violación por la envidia de familiares. Sin embargo, se escondió desde el 2012, fecha en que pusieron precio por capturarlo. Esteban Incarroca, callapina de 51 años, era el más buscado por el delito contra la libertad sexual en agravio de su sobrina de 12 años. Con esta captura sacamos del escenario a un potencial violador sexual. Esto implica que la policía permanentemente viene trabajando incluso para ubicar y capturar a aquellas personas que se ocultan y se mantienen por supuesto ahí ocultos para evitar ser capturadas por la policía y seguir burlando a la autoridad. Con esta captura esperemos que las familias se sientan tranquilas de que la persona involucrada en este hecho, por supuesto desagradable, ya esté procesado y pueda cumplir la pena que le corresponde. Por información de un colaborador, la Policía Nacional y el Departamento de Crimen Organizado lograron la captura de Esteban en el anexo de Cajas Chico. Después de los procesos de médico legista, el intervenido pasaría al segundo juzgado penal liquidador para las investigaciones correspondientes. Es indudable que hay muchas personas que se están tratando de ubicarlas en vista de que se están pagando también recompensas para su ubicación. Son prontuariados o personas que es un peligro para la sociedad. En ese contexto se han dado disposiciones a efecto de que se adopten todas las medidas necesarias para ubicar a aquellas personas que están requisitoriadas y que puedan ser puestas a disposición del órgano jurisdiccional y ellos también puedan liquidar estos procesos.